Te amo mi reina, te amo Ya las quise, pero como nunca fui de amores Estoy cansado de demostrarte, que solo para ti son mis ojos Ay tu no debes de preocuparte, porque este amor es para ti todo Te amo, te amo yo, te adoro, no dudes más nunca de este hombre Yo no quiero que me dejes solo, en mi vida solo está tu nombre Ay te amo, te amo yo, te adoro, no dudes más nunca de este hombre Te amo, te amo, mi reina yo a ti te amo Mis queridos doctores, Omar Menotas e Isabel Mesa Pura medicina y de la buena La bonita Carolina Moncada, el amor de Oscar Blanco Como el cerro que se pone amarillo, por el cañacuate que en él floreció Me enamoré de un corazón sencillo, floreció en mi alma y ahí se quedó Un amor puro es lo que te hago, uno más grande me corresponde Tu cara linda me ha enamorado, y esa forma de ser que es tan noble Le pido a Dios que me de los años, y multiplique por mil razones Para que esté por siempre a mi lado, y haga feliz por siempre este hombre Te amo, te amo yo, te amo, no dudes más nunca de este hombre Yo no quiero que me dejes solo, en mi vida solo está tu nombre Ay te amo, te amo yo, te amo, no dudes más nunca de este hombre Te amo, te amo, mi reina yo a ti te amo Doctor Carlos Garza, por la salud Por la salud, por Ayampir, ay te amo Te quiero un sabor, te extraño mi reina Mi tesoro de ti Lo más lindo que Dios me ha dado Mi reina, lo que he pasado Ay te amo, te amo, te amo, te amo Reina de mi corazón Reina de mi vida Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Gracias por ver el video